Y se fijó una fecha de juicio en el Tribunal Superior del Condado para un hombre de Yuma acusado de agresión sexual contra una menor de edad. Se trata de Matthew David Lilly, de 36 años de edad, quien es acusado de tres cargos de conducta sexual contra una menor a la que él conoce. El presunto abuso sucedió entre el 2019 y el 2023. El juicio de seis días de Lilly se ha fijado para febrero del 2025. Él volverá a la corte para una audiencia de Estado en el mes de octubre.